¿Cree que la Junta de Castilla y León no ha tenido ninguna responsabilidad en el proceso de crisis y desaparición de las cajas de ahorro? Gracias. Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Pues creo que en ningún modo puede achacarse a la Junta ninguna responsabilidad en lo que fue la desaparición de las cajas de ahorro. Y se lo han dicho, no la consejera de Economía y Hacienda, se lo han dicho los numerosos comparecientes que han ido pasando por la comisión de investigación que se ha creado en estas Cortes. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Consejera, sé lo que es estar un miércoles de Semana Santa esperando la dimisión del presidente de una caja de ahorros. Y con una disposición de intervención de esa caja de ahorros, si no dimitía antes de las doce de la noche. Esto había sido consensuado con el Banco de España. A dicho presidente le atribuíamos unas operaciones gravemente dañosas para la caja, de las que después fueron ampliamente difundidas. Evidentemente, a las ocho de la tarde aquel presidente había dimitido. Cuando se tiene esa capacidad, evidentemente la Junta tiene la posibilidad de hacer que las cosas vayan mejor. Miren, no han hecho ninguna autocrítica y tienen que pedir perdón a la sociedad por no haber velado por sus intereses. Tienen que pedir perdón por haber permitido el nombramiento de personas absolutamente inadecuadas. Y tienen que pedir perdón por permitir que los intereses de unos pocos prevalecieran sobre el interés de la comunidad. Durante este tiempo, usted ha sido responsable en muchos de los años. Por favor, hagan autocrítica y reconozcan que no defendieron adecuadamente los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias. No es un problema exclusivo de Castilla y León. Y no es así. La mayor parte de las cajas en España, por desgracia, han desaparecido. Pero no aquí, en toda España. O sea, no es un problema de Castilla y León y no es un problema del gobierno de Castilla y León. ¿O qué pasa? Que aquí se dan circunstancias que no se dan en otras partes de España. Mire, la razón principal de que hayan cerrado la Comisión de Investigación sin dictamen ni conclusiones, yo creo que han hecho un planteamiento equivocado. Equivocado porque obviaban la realidad de los hechos que se han producido, como digo, en muchas partes de España. Y no dependía de los territorios, dependía precisamente de las cajas, no de los territorios. Y, de hecho, hay cajas, pocas han sobrevivido, pero en ese mismo territorio otras han quebrado. O sea, que realmente, o se han bancarizado, por decirlo de manera más fina. Y, además, yo creo que una cuota de responsabilidad tendrán ustedes en no haber llegado ni a unas conclusiones ni a un dictamen. Usted presidía, precisamente, la Comisión de Cajas. Mire, no ha ocurrido igual en el Congreso de los Diputados, que se ha abierto una comisión de investigación, porque era un problema de toda España, insisto, no era un problema de Castilla y León, donde realmente han llegado a conclusiones en ese momento y han llegado a conclusiones claras y que, además, fueron aprobadas por el Pleno, curiosamente, con el único voto en contra del Grupo Ciudadanos. Pero es que las conclusiones eran claras. O sea, había unas responsabilidades que no eran, precisamente, de las comunidades autónomas. Las responsabilidades estaban, pues, en la actuación del Gobierno de España, que no se anticipó a la crisis, no la preveyó. De la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que le recuerdo que era el encargado de autorizar aquellos productos financieros, las preferentes y las obligaciones subordinadas, y del Banco de España, que era el que se encargaba, especialmente, de vigilar la solvencia de las cajas. Es que así lo reconocen en las conclusiones del Congreso de los Diputados. Y aquí, señor Mitadien, han estado compareciendo muchas personas relevantes, técnicos, expertos, y todos han concluido igual que ha ocurrido en la Comisión de Investigación. Por lo tanto, señor Mitadien, ¿podría la Junta haber hecho las cosas algo mejor? No lo sé. Posiblemente pudiera haber hecho algo mejor, pero es que la autonomía de las cajas existía. Sus órganos directivos, cuando se plantea un sistema de integración, dicen no. Y lo plantea la Junta, además, con la Junta, con el acuerdo de otras fuerzas políticas importantes que se sientan aquí en las Cortes. Pero es que las cajas dicen no. Entonces, no me diga usted, porque vaya una fuerza que tiene o que pudo hacer la Junta de Castilla y León, cuando las cajas se fueron de ese acuerdo. Entonces, yo creo que hay que reconocer las cosas como son. Y no desaparecieron por el malhacer de la Junta. La Comisión de Investigación ha puesto esta realidad de manifiesto, y los grupos proponentes, yo creo que muchas veces han querido desconocer lo que de verdad ocurría en la Comisión de Investigación. Y a veces me pienso que sí será por intereses partidistas. Desde luego, me ratifico que la Junta no pudo hacer más. Muchas gracias. 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 Gracias.